Me gustaría mandarle un saludo a nuestro amigo Víctor Fernández Hermano, este video es para ti Y recuerden que si quieren ser saludados, lo único que tienen que hacer es Suscribirse, dejar ese poderísimo me gusta y comentarlo ¡Acompáñame! Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo una pequeña cacería Como ustedes saben, nuestros amigos de Pokémon y Wallah Hicieron una pequeña colaboración Nosotros somos grandes apasionados del mundo del coleccionismo De las cartas Y se me hizo bastante interesante Para mencionar que me ha aguantado demasiado las ganas de ver Qué cartas están saliendo en este set Así que juntos lo iremos a averiguar Recuerden que si quieren que traigamos más videos de este contenido Lo que tienen que hacer es apoyar este video Dejando un poderosoísimo me gusta Comentando Y bueno, dicho y hecho todo esto ¡Acompáñenme! Veamos si tenemos suerte ¡Acompáñenme! Y bien mis queridos recolectores Pues en esta ocasión solo pudimos adquirir dos paquetitos Descuiden que si llevo que apoyan mucho este video Voy a hacer lo posible por traerles más Ya que ya vi que si lo están vendiendo Yo tenía aquí mis dudas Ya que he visto que simplemente se han estado consiguiendo en OXXO En las tiendas así no las había visto Sin embargo me fui a buscar y créanme que no encontré Y en una tienda sí las vi Entonces eso está bastante, bastante increíble Traigo aquí una cartita también yo Independiente Para que ustedes puedan ver ¿Vale? La diferencia de las cartas Que ahí evidentemente siguen siendo Pues buenas Entonces vamos a empezar con esto Lo que sí amigos es desconozco ¿Vale? Si pasará como en algunas otras promociones Que no venga algo Recuerden que viene en esta parte de aquí El logotipo de Pokémon El empaque está bastante bonito Créanme que yo no soy de guardar empajes Pero esto es nostalgia Tiene muchísimo que no veíamos algo de Pokémon así Miren aquí tenemos las Pokébolas Bastante, bastante padre Entonces vamos a empezar a abrirlo Esto huele delicioso amigos Y aquí tenemos entonces la primer carta Hay que tener cuidado porque está un poquito pegado Y vamos a abrirla completamente ¿No? Ahí está ¡Oh! ¡Qué chida está! Miren nada más amigos El buen Mewtwo De hecho aquí es lo que quiero ver Está un poquito arrugadillo Pero no se preocupen Eso se puede arreglar fácilmente Es cartón Entonces al momento de estar un poco comprimido Con otras cartas Vamos a regresar a su forma Tenemos también algunos protectores ¿Vale? Hay unos que son un poco más gruesos Esos están bastante bien Observe nada más Nada más lo quería para enseñarles rápidamente Esto de aquí Es la debilidad En el juego de Pokémon Al igual que en los juegos En los videojuegos Tienen debilidades Y son más fuertes unos que otros ¿No? Por ejemplo Este es débil contra los Pokémon Tipo siniestro Y resiste a los tipo lucha Entonces cada uno tiene su ataque Como este que dice 110 de ataque Y si yo Por ejemplo Este Pokémon hace 30 Y fuera lucha Cuando me pega Quedarían ceros Porque yo A ese golpe Le vamos a quitar Este número de aquí Esto de aquí se llama retirada Porque Tienes que utilizar cartas Energía Para que el Pokémon pueda atacar Estos son las energías Como pueden ver Para poder utilizar el ataque De sorbebidas Tenemos que ponerle Una energía Cósmica Una cósmica Perdón Es que estoy viendo aquí Los puertas de Marvel Es este ¿Cómo se llaman? Esto psíquico Y ya con eso Le pegamos Necesitas dos psíquicas Y una energía La blanquita Es una energía cualquiera ¿No? Pueden ponerle una de planta Una de fuego Una Siniestra Bastante bonita La carta de Mewtwo No me la esperaba Les comento amigos No he visto Cuáles son todas las cartas Eso porque Al ser la primera vez Que abrimos esto Me gustaría que sea Un poco más de sorpresa Un poquito más de De incertidumbre ¿No? De saber Evidentemente voy a ir viendo Mewtwo es muy querido Está bastante bonita También no sé En las cartas amigos Tenemos las rarezas Holográficas Reverse Y cosas así Y eso es un brillo especial Que se da esto Un full art Sería la carta Completamente El Mewtwo En todo ¿Vale? Entonces no sé Si hayan metido Ese tipo de cartas Pero miren Aquí lo tenemos Y bueno Esta parte de aquí abajo Es el número De la carta Y al ¿Cómo se puede decir? A donde pertenece ¿Vale? A la colección Que pertenezca Creo que No metieron No metieron cartas No metieron cartas Simplemente agarraron Algunas De algunas reediciones ¿No? Entonces aquí lo tienen Este juego es bastante divertido Si en algún momento Quieren aprender Dejen en la caja de comentarios Y pues lo vamos viendo Y bueno Ven aquí que tiene una estrellita Pues esto quiere decir Que es una carta rara Bastante Bastante bien Estoy muy contento Por haber obtenido A este Mewtwo Voy a ¿Cómo se puede decir? Ah miren aquí están Todo nos salió bien amigos Aquí están Todo bajo control Y bueno Vamos a abrir esto Y con mucho cuidado De no ensuciarla Saben me preocupaba un poco Porque al momento De estar viajando Con las cosas Pues pensé que se iba A ensuciar demasiado Pero aquí está la carta Bastante bien Viene con este otro Como protectorcito ¿Ya vieron? Donde vienen pues Algunas advertencias Entonces aquí tenemos A Mewtwo Está bastante chido Vamos a ponerlo por acá Y bueno Pues aquí está El panecillo Vamos a ver Bastante bueno Bastante bueno Vamos con la siguiente Y aquí está Y la carta es ¡Pum! ¡Oh! Crescelia amigos Y miren lo que les decía Esta si tiene el brillo ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué suerte tuvimos amigos! Obviamente Las cartas pues Valen más Dependiendo de Algunas cosas La principal es La función que tengan En el juego Obviamente una carta Que esté rota Va a ser muchísimo Más cara Y hay otras Que por ser el personaje Y bueno Obviamente también La rareza Y este tipo de brillo Miren Si se alcanza a apreciar Miren en el azul Está increíble Dos Pokémon psíquicos Tuvimos bastante suerte Estoy súper súper contento Porque miren Ahí está ¡Oh! ¡Qué bonita está esta carta! Y hay otras Y hay otras que lo tienen Acá Y cuando están brillosas En esta parte de abajo Amigos Por ejemplo Si son psíquicos Tienen el logotipo De los psíquicos Cuando tú lo vas girando Se va poniendo El logotipo Bastante bien Entonces vamos a abrirla Me gustaría Conservarlas así En la bolsita Podemos dejar esta Amigos Vale así en su bolsita De momento En lo que compro Más micas protectoras Miren nada más ¡Qué increíble! Soy muy feliz amigos De verdad ¡Qué bonita carta! Entonces bueno ¿Qué les parece Si vamos a la madiguera Para despedir este video? ¡Uh! Espero que les haya gustado el video No sea así No olviden dejarles De pedazo de me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video que yo suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos A más recolectores Y bien amigos Estoy bastante contento De por fin Haber podido adquirir Estas increíbles cartitas Me gustaría decirles Rápidamente que Pues estas cartillas Algo interesante sería Que están traducidas Pero al español latino Eso está bastante curioso Ya que usualmente La traducción sería Directamente En español catalán ¿Vale? O sea de España Entonces bastante guay Vamos a la tarea De conseguir las demás cartitas Hay algunas cuentas Que me llaman Demasiado la atención Ya saben que Este tipo de promociones Pues usualmente Tienden a subir Un poco de precio Entonces es verdad Como les había comentado Anteriormente Que va a depender Un poco de Pues los personajes También si son cartas Holográficas Entonces para que Se den un poco Al pendiente Recordemos que no son Cartas nuevas Son cartas que ya habían Salido en expansiones Anteriores Pero pues le están Haciendo pues la reedición ¿No? Digámoslo de alguna manera Y también recordemos Que no se sabe Si ya están todas las cartas Que van a salir En la promoción O van a sacar Posteriormente algunas Usualmente en los promocionales Así funciona Sacan algunos Ven como vamos Y ya después Pues van sacando Algunas otras Entonces yo me voy Bastante contento Con mi Mewtwo Yo creo que una carta Pues de las más queridas Miren aquí tenemos Estos protectores Y me gustaría decirles también Que si le inviertan Pues son unas miquillas No son demasiado caras Tenemos desde muy básicas ¿Vale? Que pueden encontrar Desde 60 pesos Hasta unas un poquito Ya más profesionales Que la parte trasera Es un poco más gruesa Yo les recomiendo Que todas sus cartas Las traten de proteger Aunque sean así Súper básicas Energías Lo que sea Pues para mantenerlas De una mejor manera Y recordarles que Si le inviertan A lo mejor En unas muy buenas Pero para cartas Ya un poquito más Digamos ya Que estemos hablando Del mero business ¿No? Del Pokémon Entonces para que lo tengan En consideración Dicho y hecho todo esto Les mando un fuerte abrazo Un saludo Y nos vemos Adiós No filter No filter No filter No filter No filter I got no filter No filter I got no filter No filter No filter I got no filter No filter I got 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 no filter